Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca hace oficial el regreso de Rubén Zambuesa. Los Diablos Rojos presentaron a su nuevo refuerzo para la Apertura 2020. Después de varios días de incertidumbre sobre su futuro, Rubén Zambuesa se convirtió en nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca, llegando procedente del Club León para la Apertura 2020. A través de sus redes sociales, el conjunto choricero publicó un video en el que anunciaron a la profecía del 14, pues este martes 14 de julio se oficializó el regreso del Zambu, quien portó el número 14 en su primera etapa con el club, y volverá a usar el número 14 en el chorizo power. Julio 14, la profecía del 14 se ha cumplido, Rubén Zambuesa está de regreso en el infierno. En el video que acompaña la publicación, el Toluca mostró un pedazo de una entrevista de Zambuesa antes de llegar al club, en donde señala, Hoy me toca defender la playera del Toluca, y lo haré como siempre lo he hecho, en donde he estado a muerte. Los Diablos Rojos habrían negociado directamente el traspaso con el futbolista, luego de que León le diera vía libre para salir del club.